Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su canal, Herramientas Patrimoniales para Millenials con Gaspar. Y el día de hoy les traigo un video que me lo han pedido bastante y es sobre cómo llenar el formato W8BEN. Para los que no están familiarizados con lo que es ese formato, pues aquí les voy a dejar aquí en las tarjetas, voy a anotar que es en el primer minuto del video. Les voy a dejar un formato donde explico en sí para qué es la W8BEN, que en resumen es para decirle al gobierno americano, al gobierno de Estados Unidos, decirle, oye, no me cobres impuestos como americano porque soy extranjero y tenemos un tratado de doble tributación, de evitar la doble tributación. Básicamente es para ahorrarte un 20% de impuestos en los dividendos y en otros ingresos provenientes de empresas estadounidenses, porque si no llenas este formato W8BEN automáticamente te retienen un 30%. Ya cuando vienes a ver tus ingresos por dividendos u otros ingresos, van a traer esa retención, luego ni se dan cuenta, muchas personas. Entonces, cuando llenas este formato, se lo das a tu broker, tu broker lo envía al INDEVAL, y el INDEVAL a su vez lo envía al gobierno americano, es que ya puedes exentar 20% de ese 30%. Lo explico a detalle en ese video. Básicamente, muchas personas dicen, oye, es que eso cuesta con GBM, ¿cuesta 75 dólares? Sí, cuesta con GBM, pero no necesariamente lo tienes que pagar. ¿Cómo es el procedimiento? A grandes rasgos. Todavía cuando yo termine con éxito mi trámite, se los voy a dar en tutorial, en video. Pero a grandes rasgos, yo tramité con Bursanet gratuitamente mi W8BEN, Bursanet la está enviando actualmente al INDEVAL, ese proceso tarda como mes y medio más o menos. El INDEVAL lo toma, como expliqué en otro video, que también se los voy a dejar aquí, es en el minuto dos. El INDEVAL es la institución que se encarga de gestionar el tema de los impuestos americanos en México. Entre otras muchas actividades. Entonces, GBM cobra ese formato porque si todos sus usuarios lo pidieran, que GBM es la casa de bolsa que más usuarios tiene en todo México, muchas veces más que Bursanet, muchas veces más que Cuspid, que son las más populares. Entonces, imagínate que todos los usuarios le pidieran el formato gratis. O sea, todas las nóminas se le iría en andar viendo que se haya enviado correctamente, en andar gestionando, etcétera, ¿no? Entonces, pues por eso lo cobran, ¿sí? El procedimiento es, tú le das a tu casa de bolsa, ¿sí? El formato llenado, se lo envía al INDEVAL. El INDEVAL te va a dar un código de recepción y aprobación de tu formato W8BEN, que tengo entendido que se llama código UOI. Hay veces que en GBM no saben ni qué es eso, ¿sí? Es un tema muy, muy específico, ¿sí? El otro día estaba viendo un video donde en Flink estaban, oye, pues cómo le hago con el formato W8BEN y los asesores de soporte de Flink, ah, pues ahí, ten, ahí está, este, pero ajá, ¿pero qué hago? No, pues llénalo y ya con eso haces tu declaración. Oye, pero si no es para declaración, ah, pues no sé para qué es ese formato, pero pues ahí te lo di, ¿no? No saben ni para qué es, ¿no? Entonces, a veces el soporte así funciona, ¿sí? Entonces, tienes que ser muy, muy específico, muy, muy preciso, ¿sí? Con este tema para que GBM te reciba ese código, ¿sí? Y también a su vez te respete la exención del 20% en retenciones americanas con ese broker, ¿sí? Y lo mismo con cualquiera, porque creo que Cuspid también lo cobra, ¿sí? Entonces, se puede, una vez que haces, te recibe el INDEVAL, el formato W8BEN, te tiene que dar ese código y ese código se lo das a tus otros brokers o a tus otras casas de bolsa y vas a poder haberlo tramitado sin ningún costo, ¿no? Muy bien, vamos a, les voy a compartir mi pantalla. Y aquí estamos. Muy bien, ahora esto lo voy a cerrar. Aquí, este es un manual, de hecho, que me envió Bursanet, nada más que está un poco chico, ¿sí? Si ustedes quieren descargar la forma fácilmente, pues lo más fácil es en Google W8, ¿sí? Y te lleva directo a la página del gobierno de Estados Unidos, su servicio de administración tributaria, el equivalente, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Lo picas. Y te descarga el formato que se debe llenar en digital. Yo hace 10 años, ¿sí? Para un familiar lo rellené, lo llené a mano, lo llené con miles de errores, tuve que enviarlo por fax, que era súper arcaico en esa época, lo voy a actualizar, y tuve que remandarlo como cuatro veces, o sea, fue un rollo, porque lo rellenaba mal, ¿sí? Tiene su chiste el llenado. Especialmente si no estamos bien familiarizados con lo que es el inglés. Muy bien, aquí está descargado el formato. Lo recomendable, lo ideal es llenarlo digitalmente. Bursanet, de hecho, lo exige digitalmente, que esté llenado a computadora, ¿sí? Eso te lo exige Bursanet, si no, de entrada, y está padre porque es un filtro, ¿sí? Si Bursanet te lo rechaza, pues nada más se lo mandas otra vez y te están asegurando prácticamente que el INDEVAL te lo va a aceptar, ¿sí? Entonces, este manual es para llenarlo, ¿sí? Con el menor margen de error, ¿sí? Para que te acepte el INDEVAL, el formato. Lo primero que se va a llenar, y también es importante también el formato que escojas al llenar la información. Por ejemplo, es recomendable todo en mayúsculas, ¿sí? Aquí te piden el nombre del beneficiario, ¿sí? Porque es un beneficiario, porque es un tema de una exención de impuestos. Entonces, se le llama también beneficiario. Nombre, apellido, paterno y materno. El país solo se pone México. Aquí te piden la dirección, ¿sí? Se recomienda solamente calle y número, ¿sí? Debajo vas a poner la colonia, código postal, ¿sí? El municipio o delegación, en este caso. Y el estado, o en el caso del Distrito Federal, pues, puedes poner Distrito Federal o ahora Ciudad de México, ¿sí? Ese formato me lo envió Fulsanet desde 2014, pero, pues, al parecer todavía es vigente. En mi caso, pues, a mí ya me aprobaron, me dijeron que mi formato fue llenado correctamente, pues, nada más seguí el manual. El país, ¿sí? Aquí es, si tú tienes ya un RFC americano, que es el Tax ID o el Tax Payer Identification Number, o sea, el Tax ID, es el equivalente al RFC mexicano. No se parecen ni nada, o sea, no tienen la misma estructura de tus iniciales y tu fecha de nacimiento, pero también el gobierno americano te da un código distintivo para identificarte como contribuyente, ¿sí? Por eso es el equivalente al RFC mexicano. Aquí también te piden un número de identificación de impuestos foráneo, que en este caso es el RFC, que es el RFC mexicano, ¿sí? Pero sin homoclave, así me lo pidió Fulsanet, ¿sí? Sin la homoclave, la fecha de nacimiento es muy importante seguir el formato americano. En México nosotros estamos acostumbrados a un formato de día a día, mes a mes, año a año, o sea, 16 de noviembre del 88. Allá es al revés, comienzan con el mes, ¿sí? Por ejemplo, allá las fechas es noviembre 16 del 88, es mi fecha de nacimiento, ¿no? Y así la tienes que colocar aquí, entonces aquí es, por ejemplo, de esta persona, que es una persona ficticia, no existe, ¿sí? Es septiembre 23 del 87, su fecha de nacimiento. Luego acá repites de nuevo el país de residencia, ¿sí? Esta información no la vas a llenar, ¿sí? Tampoco este Tax ID americano, a menos que lo tuvieras, ¿sí? Que ya son casos más, más complicados, más, más específicos, ¿sí? Más complejos. Entonces, pero para la generalidad de las personas no se va a llenar ni el Tax ID, ¿sí? Ni estos campos. Finalmente, te va a pedir la fecha otra vez del formato, ¿sí? De nuevo, en el formato de fecha que usan en Estados Unidos, mes, mes, día a día, año, 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 ¿sí? Eso se refiere a los dígitos que vas a colocar. Tu firma y, finalmente, el nombre del beneficiario. Si ustedes colocan la información con la misma estructura que está en este manual, no deben de tener ningún problema con la casa de bolsa con la que los estén tramitando. Espero esta información les sirva, ¿sí? Pronto voy a subir, pero nada más eso me va a tomar algo de tiempo porque, pues, son tiempos largos. Voy a subir un video donde explico todo el proceso desde que tramité la W8 en BursaNet hasta que me la respetaron GBM y Cuspi, ¿sí? Entonces, si les interesa esta información, pues, suscríbanse, denle like al video y denle un comentario, ¿sí?, ya sea de disgusto o de gusto para que el algoritmo de YouTube difunda este tipo de contenido financiero y, pues, le sirva a otras personas. ¡Hasta luego!